Los distribuidores de gas de uso doméstico en Santo Domingo desarrollan sus actividades con normalidad. Negaron un supuesto desabastecimiento por la paralización de sus actividades a propósito del plantón realizado el lunes exigiendo seguridad. En Duragás, los vehículos ingresaban y salían con las bombonas llenas para venderlas en los barrios y cooperativas. Sin embargo, aún está latente el peligro al que se exponen. Solamente es porque nos colaboran, porque ya les digo, hay mucho asalto, mucho robo. Mencionaron que se mantendrán laborando hasta el jueves, una vez que las autoridades les den a conocer las acciones para combatir la inseguridad a la que están expuestos. Nosotros decidimos trabajar hasta el día jueves. Si no nos dan solución, habrá alguna manera de volver a hacer un nuevo plantón. Eduardo Takuri, gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas, explicó que mientras tanto evalúa cómo proceder. Sin embargo, aclaró que no se puede descuidar a la seguridad ciudadana por resguardar un vehículo repartidor de gas debido a los limitados recursos de la Policía Nacional y advirtió que no pueden paralizar nuevamente la repartición de gas. Si ellos toman otra decisión, será voluntario por ellos y ellos serán responsables de aquello. Nosotros seguimos con las puertas abiertas a todos y cada uno de los habitantes de nuestra provincia para buscar soluciones. Hasta el momento, de los 56 distribuidores de gas en Santo Domingo, al menos la mitad ha sido víctima de algún tipo de delito como asalto, extorsión y secuestro.